¡Azul! ¿Cómo siente? Alterno, bienvenido, yo soy Natalia y esto es Ayuncín. ¡Estrela Azul! ¡Ever Santana! ¡Con un tallo! ¡Cuchillo! Para el día de hoy en Alucina tenemos la entrevista Héctor Galvez, quien es el director de la película Paraíso. Esta fue presentada en el Festival de Venecia 2009. Veamos el video. ¡Ahhh! ¡Gracias. ¡Gracias a mi! Cholito, hasta el día de hoy ha pasado. Es todo, ¿ya? Bueno, ha tenido una película, sin para hacer, sin para empezar, sin para hacer un daño para empezar, del proceso de la carrera deivedos, las dos, las dos rotinas, el trinelазывas puso... en el celular, 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 6, 6, 7, 8, 9, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 17, 17, 18. ¡Vamos! Sí, bueno, nosotros también no somos adolescentes. Claro, sabía que uno que iba a contar más sobre la formación, ¿no? Tenía casi un chico que era una estructura, y más, que tuvimos comportamiento del espíritu que yo tenía, que era más común. En general, los chicos no iban a representar otro papel, sino que iban a hacer como ellos son casi más grandes. Entonces, eso fue lo que se tomó más tiempo. Higuiente tiempo, el estilo de Amor es un video que estabaowany, los niños que fueron, lo que fueron, y en realidad es que no hay gente que haya, pero no hay gente que tenía, lo que estaba haciendo. Y ya está la verdad, no hay gente que tenía... ...a vida es una naturaleza que tenía que hacer. ¡Venga! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.